Wilfredo Penco, jefe de misión de la Observación Electoral de la OEA, presentó hoy su informe sobre las elecciones municipales del domingo, en el que resalta problemas técnicos del sistema electoral, pero también avala las elecciones y al mismo Consejo Supremo Electoral, señalado de estar controlado por el presidente Daniel Ortega y fragar fraudes electorales a favor del Frente Sandinista. Y para analizar este informe, hoy nos acompañan en el estudio el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, José Luis Velásquez, y Edicia Dubón, exdiputada y miembro del Grupo Los 27. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a vos, Carlos. Embajador, este es un informe preliminar de la OEA basado en lo que ellos pudieron observar el domingo pasado en la elección municipal, que vimos que terminó con, bueno, violencia electoral, perdón, y cinco muertos. El sistema ha sido bastante criticado, como decía en la introducción, y hay una percepción de que con este informe lo que está haciendo esta misión de observación electoral no es solo avalar las elecciones, sino también al sistema. ¿Cuál es su valoración inicial de este informe preliminar? Sí. Como decís, precisamente es un informe preliminar y como tal es lo que hay que tratarlo, ¿verdad? Porque hay que todavía esperar al informe final. Muchas veces hay el informe preliminar, es como el germen que va a desarrollar fundamentalmente lo que va a contener el informe final. No son idénticos. Entonces hay que dejar colocada una cautela en ese punto, ¿verdad? No tomar esto como un informe definitivo. Además tengo entendido que fue un informe bastante apresurado, porque ya en estos instantes ya la delegación ya dejó Nicaragua, ¿verdad? Ya no queda casi ninguno de ellos acá. Eso es bien importante tenerlo en mente. Otra cosa que es importante tenerlo en mente es que hay que tratar este asunto del informe y del proceso electoral, entre comillas, como lo que es sostenido de que este no ha sido un proceso electoral, como estamos nosotros acostumbrados en los años anteriores y que venimos construyendo un sistema para poder elegir gobiernos legítimos a través de las votaciones. Este es un proceso fundamentalmente de asignaciones, donde hay un gobierno fuerte o dictatorial que simplemente recurre a una liturgia, como dicen también algunos expertos, de poner a la gente a votar para obtener o asignar una serie de cargos públicos que de hecho, de previo, ya están asignados, ¿verdad? Como es el resultado final de la proporción de alcaldía, 135 para el Frente Sandinista, como 7 para el Partido Liberal Constitucionalista, hay unos 4 creo que son para C por L. Y entonces, lo que yo te quería decir es esto, este es un proceso de asignación electoral y este informe fundamentalmente es un informe que tiene mucha lógica interna, pues tiene una lógica que vos la podés ver, que tiene una lógica impecable, tira una de cal, después tira un montón de arena, pero al final es algo que presenta mucha lógica interna, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Veamos, Edicel, lo que dijo precisamente Penco en relación al proceso electoral y su independencia. En Nicaragua, la administración electoral constituye un poder independiente, poder electoral integrado por el Consejo Supremo Electoral y órganos descentralizados, consejos electorales departamentales o regionales, consejos electorales municipales y juntas receptoras de votos. La misión recogió tanto críticas como apoyos al Consejo Supremo Electoral. La confianza en las instituciones es un elemento fundamental en todos los procesos electorales. Para alcanzarla o consolidarla, la misión insta a encontrar mecanismos que permitan fortalecer y promover la participación activa de representantes de las organizaciones políticas en las actividades del poder electoral en la medida que corresponda, generando así mayores niveles de confianza en la autoridad e institucionalizando los canales de diálogo. Esas son las declaraciones de Wilfredo Penco, jefe de la misión de observación electoral de la OEA. Él hace referencia a la ley y, basado en la ley, dice que en Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral Independiente, que hay pluralidad de partidos políticos y también habla del respeto a la voluntad popular. ¿Por qué carece estas opiniones de Penco, este informe de críticas hacia un sistema que ha sido señalado de estar controlado por el presidente Ortega? Mira, claramente este informe preliminar tiene omisiones sustanciales. La valoración que él hace, por ejemplo, sobre el tema de sedulación, es una valoración bien simplista. Igual, cuando habla de la composición del Consejo Supremo Electoral, inicialmente señala que el Consejo Supremo Electoral aparentemente trabaja de manera eficiente, sin embargo, hace un señalamiento en términos diplomáticos de la falta de confiabilidad de los ciudadanos frente a él y también señala entre líneas que la composición de las estructuras electorales son irregulares porque los tiempos en los que se conforman los consejos electorales departamentales es cuando los partidos todavía no se han agrupado en alianzas. Entonces se entregan estas conformaciones a partidos individuales y posteriormente estos partidos se agrupan en alianzas, lo que permite de alguna manera que el Frente Sandinista esté utilizando toda la estructura electoral. O sea, hay ahí toda una serie de formas de señalar cómo la estructura electoral ha sido cooptada por el Frente Sandinista, pero en un lenguaje bastante diplomático. Pero existe, este informe por lo menos no parece tener al menos la claridad que tuvieron otros informes anteriormente, tanto de la OEA como el de 2011 y el de otras misiones de observación como la Unión Europea y el Centro Cárter. El punto es por qué PENCO no fue más claro en sus posiciones sobre las violaciones a las leyes de Nicaragua. Bueno, tenemos que valorarlo dentro del marco de actuación que ellos se han establecido. Ellos están pensando en un marco de actuación de largo plazo. Entonces, esta misión lo que pretende, y lo hemos dicho en otras ocasiones, es mantener el pie adentro de Nicaragua. Y entonces es un informe que hace unas omisiones importantes, pero también hace unos señalamientos que permiten crear una ventana de oportunidad para seguir trabajando con el gobierno. Por ejemplo, el tema de crear esquemas de capacitación que refuerzan a los partidos políticos y a los fiscales, el tema de la auditoría, del registro civil, crear nuevas boletas que sean más claras para la elección de la votación, implementar soluciones técnicas para el tema del conteo de los votos, la accesibilidad del resultado para que todos los ciudadanos podamos saber cuál es el resultado de las juntas receptoras, nuevos reglamentos sobre el nombramiento de las estructuras electorales, o el sistema de impugnación que no tiene reglamentación clara. O sea, este es un informe que realmente no es político, es un informe que es técnico. Y entonces hace solamente una crónica de lo que ellos observaron durante el proceso. Y si bien es cierto, Penko en su primera declaración, el día 5, señaló que el proceso electoral no puede valorarse solamente el día D, tienen que valorarse también los elementos anteriores del proceso electoral y los elementos posteriores. En este informe no hay consideración de los elementos anteriores, como el tema de la exclusión de los partidos políticos, Unión Demócrata Cristiana, Partido Acción Ciudadana, o el movimiento renovador sandinista. No hay una valoración completa sobre el tema de la sedulación, porque hasta señala que en el país hay 121 municipios que tienen oficinas para sedular, un tema que ha sido cuestionado por toda la ciudadanía, y él simplemente plantea que con que hayan oficinas eso está resuelto. Pero ya todos los nicaragüenses sabemos cuáles son todas las dificultades que hay con el tema de la sedulación. Pero tampoco, José Luis, hay una referencia del control del Estado sobre los bienes, y cómo estos bienes son utilizados previo, durante y después también del proceso electoral. Por eso mismo, el informe, te decía que es un informe impecable en términos diplomáticos, porque tiene todas las exquisiteces diplomáticas puestas en él mismo. Pero el informe paga un enorme precio, y la comisión de acompañamiento paga un enorme precio, por lo que decía Edipsia, por mantener siempre un pie en el país, quizás interpretándolo con buenas intenciones, con la esperanza de que más adelante la OEA puede, con ese pie que tiene el país, empujar más el proceso hacia una reinstitucionalización democrática. Entonces, da ese impulso, pero paga un precio muy caro, dejándonos en las manos un informe que, en el bien decir del pueblo nicaragüense, sería un informe guatucero. ¿Usted cree, en ese sentido, que hay un doble rasero por parte de la OEA, cuando el secretario general, Luis Almagro, está tratando de mediar en la crisis fuerte que hay en Venezuela, donde directamente ha criticado al presidente Maduro, donde ha criticado con fuerza el sistema electoral en Venezuela, y vemos ahora esta actuación en el caso de Nicaragua? Definitivamente, que son dos estándares distintos con los que nos están tratando, uno al estándar de Nicaragua y otro al estándar de Maduro. Edipsia, es importante el tema de la abstención, que ha sido bastante analizado por los medios de comunicación desde las elecciones del domingo. Veamos lo que dijo Wilfredo Penco en relación a la abstención. El tema de la participación o de la abstención no es un problema de percepción, ni personal, ni de grupos, sino que es un problema de medición. Y la medición se ha dado a través de los documentos concretos, que son las actas que registran justamente la participación de la ciudadanía, actas cuyas copias fueron entregadas a los partidos políticos y cuyos resultados han sido publicados en la página del Consejo Supremo Electoral. El trabajo de verificación que hizo la misión refleja un porcentaje de participación que oscila entre el 48 y el 52%, naturalmente del padrón activo. En cuanto a los actos de violencia, la información que hemos recibido es la que está en conocimiento de la ciudadanía en general y ha dado lugar a las expresiones a que hemos hecho referencia. Esas son las declaraciones de Penco en relación a la abstención. Los medios de comunicación han dicho que en realidad lo que triunfó el domingo fue la baja participación de la población en estos comicios. Él tomando el padrón electoral activo, dice que la participación pudo andar en un 48% y un 52%. Y cuando mi colega Wilfredo Miranda le opinó sobre qué opinaba él sobre el tema de la abstención, dijo que él no se puede basar en percepciones. ¿Cómo interpreta estas declaraciones de Wilfredo Penco? Mira, la verdad es que a mí me parecieron divertidas la expresión de que él no podía expresarse a ojo de buen cuero lo que estaba pasando en Nicaragua cuando era evidente, en las juntas receptoras que él visitó, que había una baja afluencia de votantes. Sin embargo, él claramente en el informe dice y señala la falta de confianza de los electores en el sistema electoral. Entonces no lo señala claramente, no habla de la abstención en algún momento, pero sí habla de la falta de confianza del sistema electoral. Y la mayoría de los nicaragüenses que no ejercimos nuestro derecho al voto efectivamente no lo hicimos porque no tenemos confianza en el sistema electoral. Y la verdad es que este informe también hace muchas aseveraciones sin fundamento. Por ejemplo, el tema que ya había abordado de la sedulación de 121 municipios, que eso realmente es algo insólito. Aquí hay un problema de sedulación importante. El tema de la facilidad con la que se conforman los partidos políticos en este país. Solamente porque tenemos dos casos, el caso del reverendo Cerrato y el caso de CxL. Pero son dos excepciones. Realmente conformar partidos políticos requiere conformar juntas directivas municipales con presencia del 100% en esas juntas directivas con miembros del Consejo Supremo Electoral. Eso es casi imposible. Pero además luego está la voluntad política del sistema para ver si en realidad te entregan la posibilidad de que participes en una elección. Sí, o sea, media la voluntad política del gobierno. Y la otra cosa que me pareció insólito cuando se cuestionó el tema de la falta de publicidad, el proceso electoral y de la información a la ciudadanía, dijo que es que no había ni radios ni televisoras nacionales. ¿Qué pasó con el Canal 6? Un canal público que es utilizado más bien como una forma de propaganda manejado directamente por la gente cercana a la vicepresidente, primera dama Rosario Murillo. Sí, y las otras radios. Aquí habían radios nacionales, entiendo yo. Entonces, que ellos hagan una aseveración de ese tipo, o será que los nicaragüenses no nos dimos cuenta que el Canal 6 pasó a ser parte del equipo de los canales del partido de gobierno. Yo creo que esos son elementos que hay que poner sobre la mesa y lo otro es que no señala a fondo el tema del control partidario de manera clara. O sea, lo envuelve con el tema de la conformación de las estructuras electorales, pero no lo señala. Yo creo que es muy diplomático, pero tampoco es un endoso total. José Luis, hay tres recomendaciones que hace el informe de la misión de observación de la OEA que llaman la atención porque han sido importantes y han sido señaladas en anterioridades. Es la reforma o una ley, una reforma a la ley electoral, una ley de partidos políticos y además garantizar la participación de los observadores electorales nacionales en el proceso. ¿Usted cree que estas recomendaciones son suficientes para mejorar el sistema y darle credibilidad a la gente? Esto está puesto desde los informes que se han venido presentando de la Unión Europea, del Centro Cárter, los mismos informes de la OEA se vienen repitiendo ya estas cosas. Son cosas que se señalaron desde un principio. Pero lo más importante aquí es restaurar la credibilidad del hecho de que las autoridades en una democracia se eligen con un voto que es libre y que es a través de un proceso transparente. Y eso requiere de un conjunto de instituciones, que sean instituciones fuertes y además de que tengan un régimen jurídico y un régimen de Estado de Derecho que las haga funcionar correctamente. Y eso es de lo que estamos careciendo en este momento. Y no vemos ninguna posibilidad de que dentro del marco de este tipo de ejercicio, que como decía son ejercicios de asignación, se pueda remediar el problema de la institucionalización. Y eso es el gran vacío que tenemos que enfrentar los nicaragüenses porque eso es lo que nos va a llevar posiblemente a un posible fracaso nuevamente. En su intervención de hoy, Wilfredo Penco al presentar el informe de la OEA habló de incidencias aisladas en el proceso. Yo te pregunto, ¿puede él catalogar como incidencias aisladas el hecho de que haya cinco muertos, más de 70 heridos, casas incendiadas y todavía situaciones tensas en el Caribe Norte y en el norte del país? Bueno, esta es una oportunidad para solidarizarme con las familias de Yali, de Uiwili, Sandy Bay, Cornelands y Bilwi, que fueron víctimas de violencia fatal, que arrebataron vidas a familias nicaragüenses y también con todas las agresiones de las que fueron víctimas nicaragüenses en San Miguelito, en la Trinidad y en otros territorios de Nueva Segovia. La verdad es que es muy triste, ¿verdad?, no tener sensibilidad frente a la pérdida de vidas humanas. Yo creo que eso no se puede señalar como incidencias aisladas. Nosotros ya habíamos anticipado que en el antiguo corredor de la contra era posible que se desarrollaran tensiones entre los distintos grupos políticos y que lo que se evidencia es la falta de institucionalidad que permita dirimir el tuyo y el mío. La falta de la ley, la falta del reglamento. Lo mismo que él señala en su informe, que la falta de reglamentos para resolver los resultados, las impugnaciones y los resultados postelectorales es lo que permite que la gente al final tenga que resolverlo a través de la violencia porque no hay normas establecidas claramente. Y yo creo que este es un elemento importante. Aquí estamos en una esquizofrenia. En una esquizofrenia cuando se nos quiere valorar desde una mirada institucional a un país que perdió todas sus instituciones, a un país donde no hay credibilidad en el sistema, a un país donde la norma no está clara y depende de la voluntad de quien tiene el poder. José Luis, sí. Eso es bien importante porque lo que está soslayando esa falta de información que tiene el informe sobre los incidentes de violencia es la aceptación de una arbitrariedad que ha quedado tirada debajo de la alfombra, como dicen unos, y que no se quiere que salga a la vista. Pero es algo que nuestra familia constantemente y el pueblo de Nicaragua estuvo sufriendo constantemente, ¿verdad? Ese tipo de arbitrariedades que lleva a la violencia. Y debemos establecer claramente que estas son violaciones fundamentales a los derechos humanos y que las violaciones a los derechos humanos, sea que vengan de donde vengan, son perseguibles y son imprescriptibles. Y por eso existe la Corte Penal Internacional también, ante quienes también en algún momento tendremos que llegar para presentar estos casos cuando sea conveniente hacerlo. José Luis... Solo, Carlos, para decirte, por ejemplo, en este proceso electoral hubo fiscalía electoral. ¿Quién fue el fiscal de este proceso electoral? Entonces nos hablan de una institucionalidad que se desconoce. Ni siquiera sabemos quién fue. Por lo menos antes se decía el nombre del fiscal, dónde iban a estar las oficinas. Aquí ni siquiera eso. Pero Penco pareció regañar a la gente, a los partidos políticos, por no poner denuncias ante esas autoridades. Claro, efectivamente. Él señala que la ciudadanía fue a ejercer sus denuncias, más a la OEA que a las instituciones nacionales, sin atreverse a analizar cuál es el fondo del asunto, que es la ausencia de esas instituciones y la falta de credibilidad en el sistema. José Luis, ahora que ya vimos este informe preliminar que ya comenzó a ser distribuido por la OEA a los medios de comunicación y a las embajadas, ¿qué podemos esperar del informe que Penco tiene que entregar en la sede de la OEA al secretario general? Yo creo que yo le sería partidario de darle todavía el beneficio de la duda y de que el informe final va a reflejar con mayor profundidad y mayor seriedad los acontecimientos de este proceso asignacional. Tal vez porque debemos de esperar todavía algo de la OEA. Yo creo que la OEA siempre ha jugado un papel clave en las situaciones que hemos vivido en Nicaragua y que el pueblo de Nicaragua ha confiado mucho en la OEA y sería terrible que quedáramos completamente solos frente a esta situación que evoluciona de una manera lenta, pero que va llevando a situaciones nuevamente de conflicto. Yo esperaría que el informe final reflejara mejor esta realidad y pudiera establecer fundamentalmente, ya ahora que ya no están dentro del país los observadores ni el jefe de emisión, darle una mirada retrospectiva a los sucesos y poder poner las picas en flan de donde deben de estar puestas. Quedémonos por el momento con lo que vimos hoy, lo que escuchamos hoy y lo que hemos leído de lo que presentó Wilfredo Penco. ¿Qué representa este informe para el presidente Danilo Ortega y qué representa actualmente para la credibilidad de la OEA que muchos decían que se la estaba jugando en estas elecciones municipales? Mira, yo creo que se la sigue jugando, ¿verdad? Este es solamente el informe preliminar. Como nosotros tenemos la expectativa positiva por el bien de Nicaragua de que efectivamente se pueda profundizar más en esos aspectos que se señalaron de manera somera y que no tienen valoración política. Esperamos que el próximo informe sí pueda hacer una valoración del contexto en el que se desarrollaron estas elecciones y que pueda incluir también los aspectos post-electorales. En este informe ni siquiera se señala las acciones del día de ayer en Bilwi, en el que se quemó la casa de Yátama, la radio de Yátama y en el que posiblemente se habla de dos muertos. Entonces yo creo que tenemos que esperar que se profundice más sobre esta situación electoral de Nicaragua. Este solamente es un informe muy técnico sobre el día D. Esa es la primera cosa. Con respecto al presidente Ortega, yo creo que él es bien astuto, ¿verdad? Y él va a tratar de encontrar dentro del informe aquello que le favorezca y tratar de venderlo públicamente a nivel internacional, esos elementos. Nosotros tenemos el riesgo de que la forma en la que se está valorando a Nicaragua es desde una visión institucional. El escrutinio que se está haciendo a Nicaragua es desde una visión institucional y la realidad que vivimos los nicaragüenses es que esa institucionalidad ya fue demolida. Tenemos el reto de poder esclarecer realmente cuál es la realidad en la que estamos viviendo. Yo creo que esa es una responsabilidad importante de los partidos políticos. Y aquí yo señalo una cosa que me pareció importante de lo que dice este informe preliminar. ¿Sabes cuántos fiscales estaban participando en las juntas receptoras de votos de los partidos que estaban participando en contiendas? Solo tres de cada diez eran del PLC. Y cuatro de cada diez eran del PLC y del Frente Sandinista. Entonces, el resto... O sea, el PLC solamente cubrió el 67% de las juntas receptoras de votos y Ciudadanos por la Libertad, 58%, según el informe preliminar del señor Penco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? José Luis, de cara al acuerdo, al memorándum de entendimiento que tiene el presidente Ortega, que firmó el presidente Ortega con el secretario general Luis Almagro, ¿qué podemos esperar ahora? ¿Hay una fecha todavía de tres años de cara a las elecciones presidenciales del 2021? ¿Puede haber cambios profundos suficientes en el sistema? Si somos optimistas, deberíamos de creer que sí es posible. Pero eso depende también si el gobernante va a aceptar este desafío de poder reinstitucionalizar el país dentro de este periodo de tiempo, que es como un periodo de desgracia que se le ha otorgado, ¿verdad? Pero si él no es capaz de aceptar esta oportunidad y aprovecharla, entonces el país va, como te digo, a caminar de nuevo por las vías de la violencia y del desastre. Ojalá, y eso solamente podemos hacer aquí al deseo, expresar nuestros deseos, porque en realidad no sabemos si en realidad el señor Ortega está pensando más en consolidar su dinastía, ¿verdad?, familiar en el poder, que buscar realmente una salida beneficiosa para todo el pueblo de Nicaragua, donde todos podamos salir ganando. Yo creo que todavía eso es posible y desearía que así fuera. Pero no lo podemos decir así nomás. Tal vez la OEA y Almagro también estén pensando en ese sentido, pero fundamentalmente aquí dependemos, como siempre, de la voluntad de la autócrata para decidir esto y de las presiones que nosotros internamente, como oposición, podamos desatar al interior de Nicaragua para poder forzar incluso una salida nuevamente democrática a la situación que vivimos. Pero, ¿qué posibilidades tiene la OEA? Usted que estuvo como embajador de Nicaragua ante esta organización, ¿qué presiones puede generar la OEA? La OEA puede unirse a las sanciones que ya están en camino, ¿verdad? Ya hemos tenido que en el horizonte están bien perfilados lo que es el NICA Act, las otras leyes también presentes y ya las sanciones que se están haciendo ver el día de hoy con la suspensión de los TPL, ¿verdad? Entonces las sanciones ya están provistas, ¿verdad? Y esto puede hacer avanzar este tipo de sanciones. Y la OEA también puede, si esto no funciona dentro del periodo de los tres años, podría llegar a la aplicación de la Carta Democrática, que es el único instrumento que tiene la OEA, ¿verdad? Pero eso no nos asegura realmente que va a haber un cambio en Nicaragua. Ya ves el caso de Venezuela. Se han hecho todas las aplicaciones necesarias y, sin embargo, Venezuela sigue debarrando hacia el abismo hasta el momento. Nos queda muy poco tiempo, Ixia, pero José Luis mencionaba el tema de los TPS, que ayer se eliminó en el caso de los migrantes nicaragüenses, afectando a más de 5.400 migrantes. Estados Unidos inmediatamente aclaró de que la eliminación se dio y además que el gobierno del presidente Ortega ni siquiera había pedido que se renovara. Pero también está NICAT y otras leyes como las que mencionaba el embajador. ¿Esta situación actual, lo que sucedió el domingo, puede influenciar para que en el Congreso de Estados Unidos se meta más presión sobre estos reglamentos? Mira, seguramente. Yo creo que los hechos de ayer en la noche son determinantes. Estamos hablando de violaciones importantes a la vida, violaciones importantes al derecho de elegir y ser electo. Estamos hablando de violaciones a grupos indígenas. Estamos hablando de falta de transparencia en el proceso electoral. Realmente, yo creo que los hechos del proceso electoral, los anteriores al día de y los posteriores al día de, ponen la institucionalidad electoral en aprietos. Y creo que la OEA tendrá que jugar un papel importante. Y yo quiero señalar aquí, Carlos, que la OEA no puede verse como una cosa monolítica. Aquí tenemos que hablar de los gobiernos que componen la OEA y la responsabilidad que tienen algunos gobiernos democráticos de empujar procesos dentro de la OEA y de realizar esa batalla que, de alguna manera, los mismos venezolanos han venido desarrollando. Hay que recordar que lo de Venezuela se ha estancado producto de unos gobiernos que no han permitido que se restablezca la democracia en Venezuela. Y esos mismos gobiernos van a seguir operando para favorecer a Ortega en el mediano plazo. Entonces, yo creo que es importante valorar que estas son gestiones en el orden diplomático, pero también que juega mucho en la geopolítica y en la medida en que el gobierno de Estados Unidos se vea en riesgo por la relación Nicaragua con Rusia, en la relación con los países del ALBA y en la relación con Venezuela, en esa medida Nicaragua está en riesgo. Muchas gracias, Ixdobo. Muchas gracias, José Luis Velázquez, por acompañarnos aquí en el estudio. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.